cómo construir un pozo séptico en este pozo solamente va a recibir las aguas negras de los sanitarios que van a se van a construir en esta vivienda el resto de aguas lluvias y el agua de los sifones y el agua de lavaplatos de la alberca de la ducha todo va a ir a otra tubería diferente que va a esta caja tenemos esta caja con dos compartimientos a esta caja va a venir un tubo que conecta para desaguar allí solamente los dos sanitarios y aquí lo conectaremos al pozo para que descargue al pozo séptico que es el que se está construyendo en este momento está haciendo la excavación se está haciendo el hueco ahí tenemos a mi amigo aldemar y a mi amigo jonathan que son los duros de la barra la pica y la pala los duros del palín un saludito ahí al canal de hubo construye muy bien mi amigo aldemar que es un maestro profesional en la hecha de pozos en la construcción de pozos poco a poco les iré mostrando en el vídeo cómo se construye el pozo séptico ahí lo vamos viendo por ahora estamos viendo la excavación el hueco se está haciendo de una medida de cuánto en aldemar dos cuarenta por un ochenta de dos cuarenta por un ochenta por uno sesenta de hondo por uno sesenta de hondo va a quedar el pozo el pozo séptico el pozo séptico se va a construir el ladrillo macizo de esta misma clase de ladrillo que se hicieron las dos las dos cajas o la caja doble con con doble compartimiento este tubo va a recibir las aguas lluvias para recibirlos las aguas de los sifones de la cocina de luz de las duchas y bar a otra caja que se construyó de adelante y va a descargar a una a un alcantarillado provisional que hay para desaguar en estas en estas viviendas de este sector no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.